A minutos de comenzar con un momento histórico en el municipio con esta asunción de Inés Brillo de la Hidoria como intendenta y un momento histórico también para el espacio radical. Para la oposición riojana es un momento histórico, creo que... Para toda la sociedad riojana, es la primera vez en democracia, Gaby, que un dirigente de otro signo político que no es del PJ va a conducir los destinos del municipio más grande que tiene la provincia y entonces nosotros lo estamos viviendo así y agradecidos del vecino capitalino que han permitido que a través de Inés Brillo de la Hidoria y todo ese equipo de trabajo se pueda mostrar y demostrar una nueva forma de trabajar por la ciudad. La necesidad de un trabajo en equipo, de una construcción en general para un municipio que viene con bastantes problemas y que seguramente hoy va a recibir en el discurso de la intendenta algunos anuncios, ¿no? La verdad que sí, un municipio que necesita de todos los riojanos para poder salir adelante, Gabriel, no tan solo del equipo de la intendenta Inés Brillo de Hidoria, sino que creo que todos los capitalinos tenemos que ponernos la camiseta de la ciudad y trabajar entre todos para poder sacar adelante esta ciudad. No puedo adelantar nada sobre el discurso de la intendenta, ella después de las 20 horas, después de asumir su cargo al frente del Palacio Ramírez de Velasco, va a decir unas palabras y bueno, esperemos que ellas puedan traer anuncios importantes para la ciudad. Bueno, hablando un poco del acto, veo que hay muchísimas sillas, ¿cuántas son la capacidad en sillas para gente sentada? Más de medio millar de personas van a poder estar sentadas. Perfecto. Y bueno, ¿y esta presentación de la jura incluye alguna puesta en escena? Van a estar los talleres de artes municipales, talleres de danza principalmente, el coro municipal, así como también la orquesta, dando el marco como corresponde, ¿no?, para la asunción de un nuevo jefe comunal. Bueno, en el caso particular suyo, bueno, estando en un equipo de trabajo, presto para realizar, con un desafío muy grande, ¿no?, en eso ya se están trabajando los equipos, usted me imagina siendo parte de este armado, de lo que se está dando, o siendo partícipe, ¿no? Siempre a disposición de lo que la intendenta requiera en esta nueva etapa, trabajando fuertemente con Jorge Brizuela Cáceres, con Magui, con Jessy Resinowski, así que estamos con ellos conformando el equipo de comunicación que está ayudando en el inicio de esta gestión. Y al menos en este inicio también la participación en anuencia con el gobierno de la provincia, con la intendenta participando del acto de asunción, y con esta noche seguramente con la presencia del gobernador acá. Pero mire usted, Gabriel, que quien asumió ayer la gobernación de la provincia estuvo 12 años al frente de este Palacio Ramírez de Velasco. Sabemos que él siente como nadie a la capital, siente como suya a esta municipalidad, entonces sabemos que vamos a poder trabajar de forma mancomunada y que vamos a poder aunar los esfuerzos para hacer de La Rioja un mejor lugar para vivir.